En nuestro día a día accedemos a múltiples aplicaciones que nos solicitan identificarnos con contraseña, llegando a acumular un gran número de ellas que resulta difícil recordar. Clave es el sistema que unifica y simplifica el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, para no tener que recordar una clave diferente para cada uno de ellos. Y realizar trámites con la Administración Pública por Internet, con todas las garantías de seguridad y confidencialidad. Registrarse en Clave es muy sencillo y tenemos cuatro opciones para hacerlo. Una de ellas es la tramitación presencial en una oficina de registro. Los pasos que debemos seguir para tramitar nuestro Valtan Clave de manera presencial en una oficina de registro son acceder a la web del punto de acceso general, en el apartado de atención e información, hacer clic en Buscador de oficinas. A continuación, escribir nuestra dirección postal para encontrar nuestra oficina más cercana y seleccionar el tipo de oficina clave. Nos aparecerá un listado de las oficinas más cercanas a nuestro domicilio. Deberemos solicitar cita previa en nuestra oficina más próxima, llamando al número de contacto que corresponda. Durante la llamada nos solicitará nuestro número de identidad. Una vez solicitada la cita previa, recibiremos a nuestro dispositivo móvil un SMS de confirmación con los datos necesarios para acudir a la cita. El día de la cita llevaremos a nuestra oficina asignada nuestro documento de identidad. Además, debemos llegar con al menos 15 minutos de antelación. Ya podemos acceder a todo tipo de trámites con la Administración General del Estado y a numerosas gestiones con las administraciones autonómicas y locales, adheridas a través de clave. Clave, el camino fácil para acceder a los servicios públicos de la Administración Electrónica.